Sigue así, sigue bailándome, sigue viviéndote, sigue así Cuéntame a mí, ¿qué está pasándote? ¿Qué estás buscando? ¿Quieres tener tu fin? Sigue así, sigue bailándome, sigue viviéndote, sigue así Cuéntame a mí, ¿qué está pasándote? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Hoy, como la vida, llamado a las vidas de la historia Hoy, como la vida, llamado a las vidas de la historia Hoy, como la vida, llamado a las vidas de la historia Hoy, como la vida, llamado a las vidas de la historia Un concierto muy bonito, la verdad que, bueno, ya llevamos tiempo intentando regresar a Leganés Pero, por unas o por otras circunstancias, no había podido ser hasta ahora Pero yo creo que ha sido un concierto vibrante, además no poder Hoy hemos hecho un concierto antológico, con todos los temas que todo el mundo lleva oyendo y muchos años Ha sido espectacular, vamos, tocar aquí en nuestro barrio, la fiesta en nuestro barrio y con todo esa gente y tal, ha sido espectacular, a mí me ha gustado mucho. Es muy emocionante tocar en el barrio siempre y siempre gusta, gusta tocar en todos sitios pero más en tu barrio, siempre, siempre. La fiesta de San Luis Casillas es una cosa importante, la mayoría grupos importantes y tal y la verdad que muy bien, la gente ha respondido muy bien, creo que se lo han pasado bien y nosotros lo hemos disfrutado, vamos, al máximo. La valoración ha sido muy positiva, primero porque tuvimos varios factores a nuestro favor fue la diversidad de actos y actuaciones, el buen tiempo, estimamos un gasto de las fiestas de unos 80.000 euros por nuestros informes, que si vemos los informes de la edición anterior fueron 150 y tantos mil o sea que seguimos en la línea del 50% de ahorro para los vecinos. El impacto que ha tenido el festival de rock fue el día de mayor aforo tradicionalmente San Luis Casillas es un barrio rockero y se lo merecía y a diferencia de otros municipios que tienden a recortar este tipo de actuaciones nosotros en la medida de lo posible vamos a seguir fomentándolas. El bautismo en el aire que también estuvo muy bien, tuvimos que ampliar una hora más puntualizar que se hizo muy prontito, muy prontito por tema meteorológico que no es que quisiéramos y que también se hizo en el día del patrón que era el día, no se puede llamar una actividad San Ecasio desde el cielo y hacerlo en el día del pilar. La ciudad se ve muy bonita y la segunda lectura era una reflexión se veía también una capa de polución importante y vamos a aprovechar para hacer una reflexión de medio ambiente. El amor de Cristo en nuestro mundo Dios perdona nuestras culpas vamos al hermano a Dios mismo se lo hacemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!